Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Laura lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, Laura. Buenos días, equipo y audiencia. Acá estamos, vamos hablando semanalmente sobre lo que va ocurriendo en esta región sur de la República Argentina. Estuvimos hablando del consenso Badriloche hace un tiempo atrás, también de la situación por el juicio por la trochita en la provincia de Chubut. Y ahora, Eduardo, era convidarle para que nos pueda decir lo suyo, lo que están pensando desde la gremial de abogados y abogadas ante esta situación, ¿no? Que se está viviendo en Cuesta del Ternero, en la Lofkenquentreu, también en la localidad de, como es, del Bolsón. Y esta llegada de efectivos de la Gendarmería Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes, Eduardo, desde la gremial? Mira, Laura y audiencia. La gremial tiene dicho permanentemente que los conflictos territoriales no pueden de ninguna manera resolverse con las leyes penales y mucho menos con violencia. Nuestra experiencia nacional e internacional, en el Estado, en Kurdistán, en Palestina, en el País Vasco, en Irlanda, nuestra experiencia nos dice que cuando los conflictos son sobre tierras, hemos tenido una participación activa en Guerrilla, todavía estamos con esas causas. Nos dice que, y en Paraguay, por supuesto, nos dice que los conflictos, cuando son conflictos territoriales o sociales, aplicar el código penal implica definir, a priori, aplicar la violencia. Y nosotros decimos que esos conflictos se tienen que resolver de otra manera. No se pueden resolver con leyes penales. Se tienen que resolver. Si hay leyes que hay que aplicar, tienen que ser civiles. Y de lo contrario, en lo posible, debe haber mesas de gestión, mesas de diálogo. No se puede aplicar a priori, como se está aplicando en Contreu, como se aplicó en su momento en Huiculto, en Empurio Rafita, donde primero entran, revientan todo, después pasan dos o tres años, cuatro años, y después recién, cuando los juicios se producen, como se produjo en Cuxamen, como ahora se está produciendo en La Trochita, terminamos ganándolo nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo la gremia, digo los pueblos y las comunidades que le dan. Nosotros somos un mero instrumento, le damos formas a la ley y colaboramos. Los que están poniendo el pecho y peleando son las comunidades Mapuche, en el sur, las comunidades Combi, Huiche, en el norte. Y nosotros, en todo caso, somos un instrumento para darles una mano. Entonces, y te diría más, Laura, mirá, Chile intentó este camino del antiterrorismo. No le fue bien, porque ¿qué es lo que pasó ahí? Chile está acumulando cada vez más, más con velas internacionales. Este camino de aplicar antiterrorismo, en vez de decir, sentémonos a conversar. Paraguay también lo intentó. Mató neneitas argentinas de 11 años, que ahora estamos cayendo al Estado paraguayo con todo lo que tenemos. Exacto. Todavía tienen que entregar al Chita, que la secuestra no tenía 14 años. O sea, hoy tiene 15. Entonces, y se están enviando todas las relatorias internacionales, los comités de derechos del niño, hasta la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Bachelet, tuvo que verse obligada a partir de los planteos que la gremial de abogados llevó a los organismos internacionales a colaborar con nosotros y irle al Estado paraguayo con todo. Lo mismo pasa con la Cancillería Argentina, que la verdad es que cuando es así, hay que decir, nosotros no somos oficialistas, no tenemos para nada ninguna representación en este gobierno actual. Y nosotros, por supuesto, nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda, de apoyo por parte de este gobierno y de la anterior. Pero la Cancillería Argentina, urgida quizás por los hechos y por los planteos que la gremial también les planteó, les expuso, se han presentado como amicus a favor nuestro en distintos lugares. Entonces, esto que está intentando hacer la señora Carreras, que están intentando hacer los sectores supremacistas, los sectores racistas de Bariloche, de Neuquén, lo escuché el otro día al ministro de Ustedes, al ministro de Seguridad. Es decir, este camino es conocido. Este camino lleva a más violencia, más radicalización. Y es un camino que no sabemos cómo va a terminar. Por supuesto, nosotros adelantamos donde nos gusta nosotros. Claro. Nos da lo mismo los métodos y los medios que usen los que se defienden. Nos da lo mismo la forma en que luchen los pueblos y sus organizaciones, las comunidades indígenas y las no indígenas. Cuando hay luchas de resistencia frente al avasallamiento, nosotros vamos a estar siempre al lado de los que resisten. Entonces, esto que están haciendo básicamente los sectores de derecha, hay que reconocer también que el Gobierno Nacional está teniendo una posición que de alguna manera dubitativa, pero aún así, por lo menos hasta ahora, en los últimos dos años, ha tenido una posición de acompañar algunos de los planteos que nosotros hacemos. En la posición del doctor Rafael Vieres, el embajador en Chile, ha sido clara, porque además, ahora lo están matando, lo están despechando, primero un jurista de Templo, después un hombre con una historia de lucha, una historia argentina impresionante. Entonces, vuelvo a decir, no tenemos por qué nosotros aplaudir a un gobierno que no integramos ni integraremos, pero el doctor Vieres es una personalidad casi incuestionable. El doctor Vieres fue una audiencia donde yo también estuve, estuvimos varios de la gremial, donde en esa audiencia todos estuvimos callados, incluyendo el doctor Vieres. ¿Qué se hizo en esa audiencia? La abogada, la doctora Riquelme, fundamentó en derecho, no a los tiros, en derecho fundamentó que su defendido tenía que salir en libertad porque le correspondía, tú eras de esa chilena. Hablaron los creyentes, habló el fiscal, todos escuchamos los argumentos, el tribunal pasó a resolver y fuimos. Y ahora matan al doctor Vieres, no matan a Rafael Vieres, como si hubiera sido prácticamente una especie de apoyo logístico al terrorismo. Exactamente, mire, ahora en el diario Río Negro, el diario regional, bueno, de esta zona de Neuquén y Río Negro, está en el título que acaban de subir, Vieres negó que haya pedido la excarcelación de Jones Walla. No, sí es cierto, pero no pidió ninguna excarcelación, Vieres, no está autorizado para pedir, Vieres lo que hizo es lo que tiene que hacer cualquier diplomático de carrera o de presencia en el país donde está, el cónsul. El cónsul argentino en Paraguay nos acompañó a la gremial cuando fuimos en la primera misión para buscar a Lichita y ver qué pasó con la nenita porque es su obligación. Claro. Y Rafael Vieres, su obligación ante un ciudadano argentino, independientemente de las manifestaciones que él haga, ¿qué hizo Vieres? Fue a un juicio y se sentó ahí y escuchó lo que pasaba. No pidió nada, no hizo ninguna petición, no está facultado para hacer petición, igual que nosotros. Claro, pero se agarran de eso, ¿no? Y al ladito de este título del Río Negro, bueno, llegaron 80 gendarmes como un título triunfalista, ¿no? 80 gendarmes de La Pampa, Bariloche y El Bolsón y abajo Arabella Carreras se movió hasta Bariloche. O sea, para que los vecinos y vecinas puedan contrarrestar en estos momentos el batallón, el tsunami de títulos que tiene que ver con terrorismo mapuche y esto desde los grandes medios monopólicos de comunicación de la República Argentina, otra vez instalando esto, ¿no? El terrorismo, la nación aparte, las balas que le faltaron a Roca, porque subyace todo esto, ¿no? No, no, hay posiciones racistas, alevosas, las posiciones que del homenaje que le hizo el senador, el ex senador Pichetto, y otros altos dirigentes del peronismo, Ramón Puerta, que fue presidente durante un día en la Argentina, del Partido Peronista, todos esos fueron homenajeros a Roca. Ahora, frente a eso, entiendo yo, la verdad que no he hablado con el ministro de Seguridad, hablábamos con el anterior ministro, hablábamos mucho, con el actual ministro de Seguridad no hemos hablado, ni él nos ha llamado, ni nosotros no hemos pedido ninguna audiencia, pero el movimiento de esos gendarmes en sí mismo no dice nada, o sea, no dice que esos gendarmes van a reprimir. De hecho, los gendarmes, por lo menos la anterior gestión del ministro de Seguridad, han tenido en algunos casos una posición, me acuerdo cuando, me acuerdo muy bien cuando fue esa especie de tentativa de linchamiento que se habían juntado como 300 personas que querían marchar a la comunidad huincula, entrar a... con armas, con armas, y que la policía, por supuesto, la policía de la provincia de Río Negro, le daba más hija, lo dejaba avanzar, también hubo que mover gendarmes, en ese caso los gendarmes bloquearon la ruta, es decir, los gendarmes dijeron, a ver, esta es una ruta nacional, nosotros tenemos jurisdicción acá, también movieron de la Pampa, debe ser el mismo cuadrón, porque también fue de la Pampa hasta ahí, y yo recuerdo que en ese momento, este, la, el Ministerio de Seguridad, en esa época, estas, estas maniobras las manejaba eh, eh, Gabriel Fuchs, otro, otro, este, alto funcionario que hizo lo imposible para tratar de resolver este problema, que hizo lo imposible, que juntó, que fue él solo con cinco o seis funcionarios con la nieve hasta la, hasta la rodilla, a tratar de, de buscar mesas de gestión y mesa de diálogo, movieron también esos gendarmes, y esos gendarmes lo que hicieron en ese momento fue, este, bloquear la ruta para evitar que los racistas, los, los, este, supremacistas, alentados por supuesto por gente como, como, como Carrera, como otros tantos que hay ahí, como TN, la señal de la doctora Florencia Aieto, TN, Patricia Bullrich, y TN, básicamente TN, entonces, claro, eh, no, que hayan movido un escuadrón de gendarmería en sí mismo no dice nada, ni dice que va a reprimir, ni dice que no va a reprimir, en todo caso, es una facultad del Gobierno Nacional. Ahora, nosotros le decimos al Gobierno Nacional, a este ministro, porque con el otro, cada otro hablábamos, le decimos al Gobierno Nacional lo mismo que le decimos eh, a estos sectores, a, a la gobernadora, a todos estos sectores, y al Gobierno Nacional más, porque además en este momento también, Laura y Audiencia tienen que tener presente que muchas de estas cosas están en el marco de una disputa electoral. Totalmente. Entonces, muchas, muchas veces les importa muy poco a unos y otros, este, como les importa que haya, este, este, 50% o 40 y pico de pobreza, de los cuales el 70% son niños, es decir, en, 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 en el marco de una disputa electoral donde todo es de un día para otro, obviamente una situación como Ken Ken Trejo, o como la de Mariana Güell, en el juicio, todo eso se potencializa en el marco de esta disputa electoral, no en el marco de la disputa territorial. Claro. Y entonces en este marco aparecen estas cosas, obviamente comunidades mapuche que se encuentran con su, con su ancestralidad y que pelean y que luchan por sus derechos, después vemos los métodos y pues, pero todo es, el tema de los métodos y los modos de pelea de cada uno, también es susceptible de discutir. Ahora, cuando, si la discusión pasa por la violencia, si la discusión pasa por, 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 a ver, ¿quién, quién puede producir violencia mayor al otro? Bueno, ya tenemos ejemplos en la Argentina y en el mundo. Sí, totalmente. Desde la gremial, Eduardo, ¿están pensando en algún momento tener alguna audiencia con el ministro Aníbal Fernández? Sí, sí, no tenemos el más mínimo problema en hablar con el ministro Fernández, estamos hablando con funcionarios, este, de segunda línea, muy buenos funcionarios, muy buenas compañeras, básicamente hablamos con, 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 los mismos que ocuparon los espacios que estaban, de los que estaban antes. Y la verdad es que lo que nos han dicho ellos a nosotros, privadamente, privadamente, pero digo, no es que estoy haciendo una infidencia, es, miren, la línea política del gobierno nacional respecto de los conflictos mapuchos, de los conflictos en general, es siempre la misma, evitar kilómetros, evitar violencia. Nosotros dijimos, en ese camino, la gremial va a estar siempre al lado de lo que necesiten muchachos con nosotros. Bien, eh, y en esto, eh, eh, uno no puede dejar de, de ligar, eh, el gobierno de la, de la provincia, por ejemplo, de Río Negro, Arabella Carreras, la semana pasada, llamando a Aníbal Fernández, le pido refuerzos, diciendo el gobierno nacional no vamos a enviarlo, ahora está, están con esto de la conmoción interna, ¿no? Aduciendo este concepto para que el gobierno nacional, eh, envíe y actúe de determinada manera a través de la gendarmería, y justo con la gendarmería en la zona sur, eh, no nos olvidamos de Cuyamen, no nos olvidamos de Santiago Maldonado, digo, ¿cómo se monta, no? Una cosa con otra, eh, está bien, si usted me pregunta a mí, la gendarmería, y no es la mejor, ni la fuerza, ni la, ni la manera, pero particularmente desde mi pensamiento, teniendo en cuenta esta historia, ¿no? Yo jamás hubiera, nosotros, nosotros jamás hubiéramos enviado, eh, gendarmería a esa zona. Una vez que la gendarmería quedó zampicada, como está hasta ahora, por el tema, no solamente por el tema Maldonado, también, por la trocheta, también, y otros tantos, el conflicto donde nosotros estamos peleando contra la gendarmería, yo jamás, si hubiera sido el gobierno nacional, hubiera enviado gendarmería, hubiera enviado otras fuerzas, eh, incluso fuerzas que están más ligadas a la civilidad, por ejemplo, la PCA, por ejemplo, la PCA, ¿no? Que tiene menos, que está más, no sé si el término este es correcto, pero digo que está más limpia, ¿no? Porque el tema de Santiago Maldonado, por ejemplo, independientemente si se ahogó o no se ahogó, lo concreto es que la responsable es la gendarmería. Totalmente. Más allá de que sea cierto, supónganse que estuvo sesenta y pico de días ahí, supónganse que sea cierto todo el relato que dicen. Ahora que Santiago Maldonado, que se fue corriendo y se tiró al río porque estaba haciendo rasting, qué sé yo, no, había un conflicto, la gendarmería estaba persiguiendo mapuches, entre esos mapuches había huencas como Santiago Maldonado, y el resultado de ese conflicto, de esa operación de gendarmería fue la muerte de Santiago Maldonado, después era lo mismo, si estaba, si lo frizaron y lo tiraron al río o no. Lo concreto es que la fuerza de la gendarmería fue responsable. Pero bueno, no sé si este gobierno cómo se manejará con eso, yo no hubiera puesto jamás una fuerza como la gendarmería en ese lugar. Además porque, ya les digo, por más que la gendarmería venga a interponerse y bloquear algunos accesos para que los sectores más racistas pasen, no es de la simpatía de las fuerzas que están ahí mapuches, de las comunidades, no para nada. Lo van a tomar como una provocación. Totalmente. Y más cuando el territorio está así, ¿no? Y los gobernantes, y si le unimos más al norte el consenso bariloche, las cosas que están pasando en el bolsón, digo, de discriminación y de miradas sesgadas, y que siguen pasando, ¿no? Y con esto se exacerba. O sea, ayer veíamos, por ejemplo, ya que lo nombramos en TN, cómo seguían el colectivo de gendarmería. Ya gendarmería está como un acto triunfal y creando todo ese clima, ¿no? Por un lado se está sintiendo que hay un conflicto con las comunidades en la provincia de Río Negro. También lo hay en Chubut, también lo hay en Neuquén. Lo álgido ahora está en Río Negro. Pero el terrorismo es la palabra, ¿no? El modelo del Estado chileno parece que en algunos gobernantes le va bárbaro. Deberían revisar bien la historia de Chile de los últimos 10 años respecto de las comunidades mapuche. La señora Carreras, el señor Pichetto y algunos, la señora Bullrich, deberían revisar un poco mejor cómo está ese conflicto, es decir, el alto grado de violencia que ha alcanzado, producto justamente de imponer el tema del terrorismo por arriba de todo. Deberían estudiar un poquito más incluso la década del 70, donde muchos de nosotros participamos, y donde efectivamente hay un punto en que no hay reproceso. Ese punto depende de dos cuestiones, nos parece a nosotros. Primero, de la voluntad concreta de defender sus derechos, aquellos que entienden que los tienen, en este caso las comunidades mapuche, porque tienen derechos ancestrales que son incuestionables. Por más que nos vengan diciendo, bueno, pero 10 comunidades, hay 160 que están anotadas en los registros, está bien. Pero eso, esas 160, yo ayer lo escuchaba a Jorge Nahuel, de la confederación mapuche, de Neugeot, un tipo del que no se puede decir que es terrorista, un tipo más bien legado al establishment, una persona que, en todo caso, es la antítesis de lo que se puede llamar la comunidad mapuche más violenta. Y el hombre, ¿qué decía? Es responsabilidad del Estado, muchachos. Es decir, no vino con los tapones de punta a pegarle a los que pelean. Y estamos hablando de Jorge Nahuel, un hombre al que no se le puede decir que muchas de las comunidades mapuche no lo tienen bien visto, justamente por su cercanía al poder, a los distintos poderes, los distintos gobiernos. Sin embargo, no salió a pegarle a las comunidades mapuche. Ni siquiera salió a pegarle a Joan Esguada. Claro. Salió a decir, miren, acá hay un problema concreto, territorial, y los Estados en distintos gobiernos no aparecen. Eso es lo que dijo, básicamente. Entonces, la responsabilidad para Jorge Nahuel, y nosotros coincidimos, son del Estado, el Estado en las distintas variantes. Entonces, este conflicto, en el medio de un proceso electoral tan duro como el que se está viviendo, donde pareciera que se están jugando alma y cuerpo en esto, básicamente, los dos proyectos del sistema capitalista. Por supuesto, ahí no está discusión. El capitalismo versus el socialismo. No, no es así. Estaba discusión en la década del 70. La patria peronista versus la patria socialista. Acá no se está discutiendo eso, ¿eh? Yo acabo de escuchar a la señora Kirchner en el plenario de la cámpora, dijo, el capitalismo es el sistema más eficiente que hay. Y dijo, reivindicó el capitalismo. Lo escuché hace muy poquito el presidente, dijo, el capitalismo, yo quiero un capitalismo en el que todos ganen. No sé cómo será eso, pero bueno, pero lo concreto es que eso es lo que dicen. Los otros también dicen lo mismo. O sea, que acá no hay una disputa ideológica. Está claro que hay una disputa por sectores de poder. Y entonces, en ese marco, es muy difícil para tipos como nosotros, ni hablar a las comunidades, pedirles que bajen un poco esa locura a estas fuerzas que se están enfrentando. Básicamente, en particular, la derecha argentina, los sectores más racistas, más supremacistas, ¿no? Básicamente, encabezados, ahí por Arabela Carrera, pero a nivel nacional, por Macri, por Patricia Burre, por los sectores que ya conocimos. Esos no quieren de ninguna manera que este conflicto se resuelva sentados. No quieren. No, y crean el enemigo interno, ¿no? Y lo van creando el enemigo. Son las comunidades, son los mapuches en otros momentos, son los trabajadores desocupados en otro momento, son los gremios en otro momento y así. Pero... Y bueno, nos pasa, por ejemplo, mira, Laura, querida, y audiencia, nos pasa mucho, la gremial interviene mucho en los casos que nosotros llamamos gatillo fácil, o lo que llaman las causas armadas. El gatillo fácil, o las causas armadas, son formas de disciplinamiento de jóvenes pobres en barras pobres. Es decir, te mato o te arma una causa, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque identifica al joven pobre como un supuesto enemigo. Claro. O un enemigo potencial si se organiza y pelea, o un enemigo individual porque le roba el celular a un vecino. Pero enemigo al fin. Y en ese caso, igual que en el caso de los mapuches, igual que en el caso de los trabajadores, o de los piqueteros, o de los desocupados, nosotros hemos dicho, no es un invento nuestro, es de muchos colegas de Colombia, de Perú, de Chile, otros colectivos como la gremial, le llamamos derecho penal del enemigo. Le llamamos a eso. Es decir, establecer un enemigo como hace la señora Carreras, como hacen los racistas de Bariloche, establece un enemigo. Una de las adariles del derecho penal del enemigo es la fiscalite. La fiscalite es una de las... o el procurador Casal. Esas son las cabezas de llevar adelante lo que llaman derecho penal del enemigo. La fiscal Sendón, en Río Negro, que están bloqueando ahí que entró. Es decir, establecen un enemigo, este es enemigo, y le armó un traje a medida procesal penal para ir contra ese enemigo. Que es lo que están haciendo. La fiscalite es el ejemplo más claro. Fiscal que, bueno, reculó en su decisión esta semana porque se vio desfavorecida, porque María Nahuel, digamos, ganó en el juicio, se comprobó lo que se tenía que comprobar, y en este entredicho que usted nos decía, una puteada a la fiscal cuando habían asesinado a su sobrino. La fiscal adujo que María Nahuel la agredió hasta físicamente, y una tremenda causa, el juicio del 15, María Nahuel, digamos, lo ganó. La fiscal dijo, bueno, dejo de trabajar, voy a volver a mi puesto, y aparece esta situación en el bolsón, y nuevamente está refrendada como fiscal, ¿no? Y ahí vemos cómo es el juego del poder judicial con el poder político, cómo se abroquela, ¿no? Está clarísimo, como vos decís. Además, no tienen honor, Laura, no tienen honor, no saben perder. Perdieron en Cusamen. La justicia determinó finalmente que la comunidad de Cusamen tenía más derechos a tierras que Benito. Explíquenos por qué murió Salteo de Andonado. Les vamos a dar una paliza en Wicul, y nos van a tener que explicar entonces por qué murió Rafita. Esas tierras siempre le pertenecieron a ellos. Y le estamos dando una paliza en la trochita, y le dimos una paliza con María Nahuel. Entonces, no tienen honor, Laura, ni siquiera te parece... ¿Viste eso que siempre decimos, el que se lleva la pelota, el que va perdiendo, el que es el dueño de la pelota? Agarro la pelota y me voy, que después ha pasado en otros barrios. Y siempre era el que menos sabía jugar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, se lleva la pelota y se va porque perdió un juicio. La verdad, no tienen honor, no tienen... Si no tienen códigos esta gente. Y ahora, ¿qué hacen? Claro, hizo la parodia, que me voy, que me siento... ¿Y qué hace Casal? Le pone dos cristales más, para reprimir a los bocuches. O sea, no está sola ahora, además de que... Y además, la fiscal del juicio, la que la defendió en el juicio, la que la, de alguna manera, se podría decir, la representó, es su mano derecha. No entiendo que uno lo puede tener. Es su mano derecha, la doctora Eche Párez. Nosotros la podíamos ver recusada, o sea, digamos, pero nosotros sí tenemos honor y código. Nosotros podíamos haberle dicho que esta ciudad no puede estar acá en el juicio, porque la mano derecha es la segunda delito en el jugador federal de Bariloche. Además de otras situaciones que salieron en el juicio, por el cual no podría estar ahí. Pero, sin embargo, nosotros, dije, bueno, la ponen la... Peleamos como... Y si nos soltan una mano a la espalda, peleamos igual. Si nosotros sabemos que entramos siempre a los juzgados con una mano atada a la espalda. Ahora, no tienen, no tienen... Estas gente, estos son... Ponen a la fiscal lente, a la fiscal lente y a otros tantos fiscales que... Digo, la personalidad solita, pero hay montones de fiscales así. Sí, acá en Neuquén también los tenemos, ¿no? Pero, por supuesto, en Neuquén ni hablar. Entonces, si nosotros tenemos ahí a nuestro compañero Luis Vigilio peleando en cuatro o cinco comunidades, peleando contra... Se ponen del lado de Ginóbiles, se ponen... Entonces, eh, eh... Ay, me enojo y me voy y es una parodia y ahora vuelvo con dos fiscales más. Claro. Totalmente. Y quedan ahí. Y se trata de eso, Eduardo, desenmascararlos, ¿no? Y poder construir nuestras propios pensamientos y ver que lo que viene masticado de los multimedios o de los políticos como la gobernadora de Río Negro o el gobernador de Chubut o en el caso del gobernador de Neuquén, ponerle el ojo a ver, esto no es tan así, no es que los mapuches son malos y toman territorio de un día para el otro porque quieren echar... No, tiene que ver con una reivindicación ancestral y, por otro lado, con el respeto y llevar adelante leyes como la 2660 y otros más que tenemos como sociedades pendiente todo eso y los gobiernos lo tienen más que pendiente como deuda, ¿no? Sí, totalmente. Ahora la quieren derogarla. No la quieren, este... Creo que tuvo cuatro... Este, cuatro veces... Sí, sí, ahí anda, a los tumbos. Pero ahí está a los tumbos, claro, a los tumbos. Entonces, pedirle, en primer lugar, pedirle a estos sectores recalcitrantes de derecha que va a hacer un cambio, es casi ya imposible, porque está claro que está en su naturaleza como el cuento del escorpión. Está en su naturaleza, porque además representan a los grandes intereses. Mirá, Laura, lo que se está disputando en Muicur, que ya no llevó la muerte de Rafita y dos heridos de bala, Joana y Coña. Lo que se está discutiendo en Muicur son 300, 400 metros cuadrados en la ladera de la montaña. ¿Vos te crees que eso es lo que realmente se está debatiendo? Cuando ahí están Römer, los Emiratos Árabes, Lewy, Benetton, en todos esos lugares, los grandes latifundios, ¿vos te crees que le importa 400 metros cuadrados? No, ahí se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo la apropiación de esas tierras que ellos han hecho y la posibilidad que tienen ellos de por ahí perderlas en un futuro. Entonces, eso no lo van a permitir. Por eso no permiten 400 metros cuadrados ni permiten Kenken Treu. Se permitieron en su momento Cusamen y Curache. Pero bueno, eso es lo que es la conciencia de los pueblos cuando empiezan a pelear. Es muy difícil de parar. Yo viví los 70 y nos tuvieron que parar con 30.000 muertos. Y tiene razón, Pichetto, cuando dicen que hay que volver a Roca. Y sí, porque es la única manera de parar a un pueblo. Volviendo a Roca. En eso queda claro, lo que el tipo dice queda clarísimo. Entonces, las de estos sectores recancitantes de la derecha no van a querer. La cuestión es si el gobierno nacional, si el peronismo, el kirchnerismo, está dispuesto a poner lo que hay que poner también y no pensar en las elecciones dentro de 15 días o dentro de dos años y pensar otro tipo de país donde efectivamente se pueda abrir el juego a distintos sectores que aunque no estemos de acuerdo con ellos, tenemos que de alguna manera nos tienen que escuchar. Ahora, si toda la política de este gobierno va a estar exclusivamente pensada en las elecciones de 15 días o de un año, ¿qué es lo que está jodiendo? Estamos muy mal. Vamos a estar muy mal y vamos a estar peor todavía. Sí, claro. Totalmente. Eduardo, un gusto siempre dialogar con usted y que nos diga la mirada de la gremial, la suya, porque abundan ahora, bueno, otras miradas, otras formas que no las compartimos y los pueblos siguen sufriendo a lo largo de los años, las sociedades sufrimos, las comunidades sufren y los poderosos siempre como que salen bien parados de todas las cosas. Eduardo, le agradecemos mucho. No sé si usted quiere agregar algo más, decirnos algo más. Solo decirles, Laura, que si no fuera por gente como ustedes, como esta radio, como este programa, como vos, como la audiencia que te escucha en nuestro trabajo, sería mucho más difícil. No tengas dudas de eso. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buen día.